El pasado 3 de noviembre fueron instaladas las últimas sesiones ordinarias del año 2020 del Consejo Municipal, donde se debatirán 10 proyectos de acuerdos enviados por la Administración Municipal a esta corporación. Estas sesiones que durarán todo el mes de noviembre fueron instaladas con la presencia del alcalde municipal, Edwin Montes, el cual dio un resumen a los corporados del contenido de los 10 proyectos de acuerdo. Incluyendo el de presupuesto, que es la aprobación del presupuesto para la vigencia 2021. También nos presentan el de compra de unas motocicletas para infraestructura, deportes, comunicaciones y tránsito municipal. Adiciones y traslados que son de ley. También la compra de la buseta para el Magdalena Medio, para los estudiantes. Y bueno, otras más sobre vivienda, el PAE para los niños de los colegios. Y también leímos hoy el decreto para la convocatoria de secretaria del Consejo Municipal, que también es por ley. Y recibimos hojas de vida en el Consejo Municipal. Aparte de la convocatoria y elección de la secretaria o secretario de esa entidad municipal, el Consejo deberá escoger al nuevo presidente para el año 2021, es decir, la nueva mesa directiva para la vigencia del próximo año. El alcalde nos presentó el de Catastro Municipal, que es un empréstito que se debe de hacer para poder realizar el Catastro en el municipio de Sonzón. Entonces, muy invitados todos para que nos acompañen de manera virtual, por las redes sociales, por el Consejo, para que nos acompañen en estas sesiones que también van a ser presenciales y el concejal que lo requiera se harán también de forma virtual. Importantes proyectos tendrán que debatir los 13 concejales durante noviembre, como lo son el presupuesto municipal para la vigencia 2021 y la autorización al alcalde municipal para realizar un préstamo para la actualización catastral de la zona urbana de Sonzón.